Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, esta vez espero conseguir la partida real, la partida de verdad, porque desde luego que grabar Minecraft es muy complicado, más si eres un inexperto. Y ahora os voy a explicar el porqué, y es que ayer resulta que estaba grabando Minecraft 55 minutos, y me enteré cuando acabé evidentemente que no estaba grabando el juego, sino que estaba grabando la barra de tareas, porque estoy utilizando el Mirage Action en la región del escritorio y resulta que apunté mal, en vez de grabar el Minecraft estaba grabando la parte de abajo, y yo no me enteraba, por lo tanto hice el capullo y le hablé a la nada, esta vez no sé cómo surgirá, vamos, yo ahora mismo estoy viendo que se está grabando la pantalla, por lo tanto, confío en mi suerte, que también es inexistente, y pues nada, vamos a ver si hacemos una partida decente, vamos a votar, vamos a desearle suerte, suerte señoritos, muy bien, muy bien, que bonito, perfecto. Y os iba a decir otra cosa, que ahora mismo no me acuerdo, pero me cago en la leche, todavía soy muy paleto a la hora de comentar y de enlazar temas mientras estoy jugando, porque, bueno, no llevo tanto, tanto tiempo, así que supongo que es normal. Oye, pues está llenando la sala, eso es importante, porque puede salir una partida bastante guapa. Este mapa no sé si lo he jugado, creo que sí, pero no lo he grabado, por lo tanto, no lo habréis visto, lo habréis visto en otros canales, pero en el mío no, ja, venga va. Botaz, hola concha a su madre, muy bien, hola, filat, 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 al filo de lo imposible, op, master, bueno, ¿qué? Vamos, votad, con berretes, ¿qué dice ese? Ni idea, vamos, vamos, tenéis que votar, es el que voto, ves, es que se lo dicen, pero la gente no se entera. Todo el mundo me sale con la misma skin, y eso es porque yo toqué TE algo. Perdón si habéis visto una transición rápida, es que me he equivocado de botón, así que, bueno, sigo siendo un novato y me cago en la leche, espero que no pase nada, lo que quería era enfocar mi skin, porque estaba diciendo que veo a todos con la misma skin, y eso es porque toqueteé algo ya que yo quería la mía. O sea, yo quiero la de Solid Snake, y resulta que no la tengo porque no tengo Minecraft Premium y no puedo conseguirla. O sea, quiero saber cuál era, el 5 era, sí, ves, esta skin tengo, y no me gusta, yo quiero la de Solid Snake, ya sé cuál. Pero bueno, oye, empezad, por favor. Yo ya he votado, sí, muy bien, vamos, oh. Ah, bien, en 20 segundos empieza, perfecto, queda poquito, a ver, voy a ir hacia el centro, y quizá luego vaya hacia atrás. Uy, ahí hay un, oh, un cofre, muy bien, no hay nada por ahí, no sé, la verdad es que no sé dónde ir, ir al centro y luego hacia atrás. Entonces, mucha mansión, ¿no? Veo por aquí, o sea, quedan 10 segundos, voy a ir al cofre, este, o a este. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién se ve más rápido? ¿Nepurugil? ¿Optmaster? Ni idea. Bueno, lo que surja, surgirá, vamos. Tres segunditos, dos, uno, 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 bien, perfecto. El cofre de la espada, perfecto. Otra espada que no se la lleve él, perfecto. Pero, ese, ese skin, ese personaje ya ha ido directamente al grano. Oye, no corro, corre, siempre me pasa igual, es que no corro, corre. Quiero matar, quiero matarle, quiero que sea una partida buena. Pero vaya lag, vaya lag, vaya tela marinera. Venga, va, sube. Vamos, cojones. No, es imposible que le mate, porque no corro, no corro. Pero qué mal se ve esto, tío. Bueno, pues nada, resulta que no va a mi favor hoy el juego. ¿Quieres ar... avanza? ¡Vamos! Madre mía, tío. Es que no es ni medio normal, esto sí que no es normal. Cofre, rápido, rápido. Vaya pedazo de caca. Y yo aquí haciendo una persecución. Ah, nea, es neporguedo, no sé quién es, pero... Lo siento, estás aquí y te tengo que matar. Madre mía, tío. Luego veré la repetición, porque quiero saber cómo se puede ver. Muere, muere, muere. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Ha muerto hace media hora. Rápido. Ajá, muy bien, perfecto. Me voy a equipar esto. Esta espada la dejaré de momento aquí. Esta poción es de... De rapidez, perfecto. Pues vamos, que no la voy a utilizar. El arco no tengo flechas, así que me da bastante lo mismo. Ah, me da igual. Muy bien. Voy a comer. Tengo manzanas de sobra. De momento lo dejamos así. A ver si encontramos algo más. Hay bastante gente en esta partida. Por lo menos 14 a bien. Me voy a llevar esto. Bien, bien, rápido, rápido. Nada más. Bien, una manzana más. Esta espada no es nada buena. Necesitaría una de piedra si quiero hacer algo, por lo menos, para poder defenderme. Puesto que yo no sé ni atacar ni defenderme en este juego. Pero por lo menos para intentar... Intentarlo. Perdón por la redundancia, pero... Es lo que hay. Vamos a ver si ha dejado algo aquí. Un lingote. Que no sirve para nada. Algo por aquí. Uy, sí. Un cofre. Ojo. Esto ya es diferente. Rápido, rápido, rápido. Hay algo más aquí. Bien, pantalones. Rápido. Me los tengo que equipar. Perfecto. Bien. Muy bien. No hay nada más aquí, ¿no? Ni nadie. Parece ser que no. Pues eso. Ayer estuve grabando 55 minutos para nada. Menos mal que nos salieron partidas brillantes. Eso sí, las gané. Pero es que no maté a nadie. O sea, gané sin querer. Como el que dice. Nada. Voy a salir de aquí. Me voy a ir al exterior. A ver si me encuentro a alguien. Debería comer. Tengo manzanas de sobra. Muy bien. Poquito a poquito, güey. A ver si encontramos. No sé cuánta gente queda. Siempre lo miro. Quedamos 11 todavía. Hay que ir con mucho cuidado. Es que no tengo una espada decente. Con más cuidado todavía. Precaución al máximo. Me gustaría conseguir una espada más eficiente que esta. Porque la verdad. La de oro es junto a la de piedra. Las dos. La de piedra no. La de madera. Las dos peores. A ver, a ver. ¿En serio todos los mapas se parecen? ¿O eso me lo parece a mí? Últimamente estoy repitiendo palabras que no tienen sentido. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Aquí. Ay, ay. Ay, 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 ay. Rápido, rápido. Tú, 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 tú. Con este lag me matará rápido. Pero no. Yo quiero matar a él. Quiero matar. Quiero matarte. Quiero matarte. Lo siento. Quiero matarte. Muere. Muere. Nada. Con el lag es imposible que le mate, tío. Es que es imposible. Bueno, pues nada, tío. Oye, eh, no es normal esto, tío. Muere ya, ¿no? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Que el lag este va en mi contra, eh. Es que lo veo aquí, lo veo allí, tío. Madre mía, vaya baile. Me cago en la leche. Me piro, tío. Es que no es normal. Es que no es normal. ¿Cómo cojones mato a alguien que no le puedo dar? Vamos, tío. Vaya pedazo de caca, tío. En serio. Somos inmortales. Vamos a hacer equipo. Y seremos el equipo de los inmortales. Tío, estoy harto. Él no sé qué cojones estará viendo en su pantalla. Pero es que yo me piro. Ahora de repente apareceré muerto. ¿Cómo tiene que ser? Voy a ver si viene. Muérete, ¿no? Ah, vale. Me ha matado. Perfecto, me ha matado. Así lo ha decidido el juego. Porque es que no he visto absolutamente nada. A ver si hacemos una partida más decente. Mira, este tío está traspasando el suelo. O sea, aquí no hay nada normal en este juego. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Una reverencia o qué? Madre mía. Madre mía. Qué mal estamos. Christmas. Muy bien. Muy bien. Cada uno vive en su época. Venga, va. Botad, hombre. Botad, por favor. Muy bien. Suerte, señores. Ah, quedan cinco. No puedo hablar. No puedo hablar. Rápido, rápido, rápido. A ver si puedo matar a alguien. Porque es que no le daba. No tiene sentido. No tiene nada sentido aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Rápido uno. Por favor. Rápido, rápido. Oh, vaya pedazo de espada, tío. Oh, esta espada me la llevo yo para que no se la lleve nadie. Y me piro. Y me piro. Oye, yo tenía una espada mejor que la que... Madre mía. Es que encima en el juego, en el propio juego ya me tongan, me timan, me estafan, me engañan, me mienten, me hacen lo que quieren. Yo flipo. Yo flipo de una manera tremenda. Bueno, pues nada. Es que no. Esto no es normal. No hay nada de lógica en este juego. No existe la lógica. Así que... Que os den. A ver. Y ahora, pues aparecerá alguien. Él podrá darme, yo no le podré dar. No sé por qué, pero... Lo presiento. Es que voy a ir a saco. Es que ya me da igual. Me da absolutamente igual. Después de la mediocridad que ha pasado antes. Muy bien. Yo no puedo escalar ahí. Si no hay un método. No tengo absolutamente nada. A ver, aquí hay un... Oh, oh. Esto se ayuda. Esto se ayuda. La ayuda de Dios. La ayuda de un apóstol. Yo no lo sé. Pero vamos. Que voy a comer rapidito. Porque si no... Me van a dar por saquete. Rápido, rápido. Hay que aprovechar esto. Hay que vigilar los dos rumbos. A ver, a ver. Perfecto. Joder. Esto es la suerte. La opción. La oportunidad que te brinda el juego. Y que luego desaprovecharé. Pero oye. Por algo ha pasado esto, ¿no? Quizás sea el destino. Que no quiere que muera todavía. Voy a escribir. Pero antes me voy a poner aquí. Estoy... Uy, muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar información. Que quizás les interesa. Estoy dando vueltas como un capullete. Ven al centro. Uy. Lo voy a considerar como un reto. Se lo voy a decir. Espérate, que sepa el camino. Porque tampoco... Tampoco sé si lo sé. O sea, no sé nada. Porque la verdad es que mucho mapa como este no he visto yo. Así que... Intentaré llegar al centro. No, no. Si el mío tampoco. Es brillante. El mío tampoco. Tampoco. Y tampoco sé llegar. Muy bien. Perfecto. Nada más, ¿no? Amo a B. ¿Eh? No sea eso, ¿no? No. No, no me suena que sea eso. Bueno, yo voy siguiendo un camino. Y no corro porque si no... Aunque ahora... Mira, el tío se sorprende. Pero es la verdad. Es que no tengo ni idea. Os estoy dando vueltas, ¿no? Porque esto lo he visto 20 veces, por lo menos. Vamos a ir por ahí. Porque es que... No... Yo flipo. Os lo juro que flipo. A ver... Voy a intentar... Uy, ¿qué es esto? Qué guapada. Parece una caverna o algo. Uy, cómo suena la lava. Uy. Eh... Waskillet by... Adiós, Bangarana muerto. Estaba en el centro y no ha matado. Onat, no sé qué. Uy. Ay, ¿puedo llegar ahí? He de llegar ahí. Sí o sí. Toma, he llegado. Bueno. No tengo nada más. Me han dado una miserable... Bueno, flechas. Por lo menos tengo flechas. Para algo servirá. Esto es que ya ni me lo pongo porque... La verdad es que no tiene sentido con eso. ¡Uy, uy, uy, uy! Quieto ahí, no te caigas, por favor. Lo han matado. Lo ha matado Onat. Tengo que vengarle. Aunque no lo conozca, pero... Por lo menos me ha contestado. Después de lo de ayer... Nada, ¿no? Perfecto. Eh, no sé qué han dicho. Go, go, span. O sea... ¿Conat? ¿Quién es Conat? Conat está en esta partida, ¿no? Eh... ¿Conat? ¿Cómo que Conat? ¿Por qué he dicho Conat? Es Onat. Vamos, que nos pide que vayamos al centro. ¿Para qué? ¿Para que me mates también? A ver, vamos a intentar acudir. Pero claro, primero me gustaría obtener una espada más favorable. Y quiero... Quiero llegar al centro, pero es que no sé dónde está. No será esto, ¿no? Antes de ir, voy a intentar comer. Sí, 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 sí. Tiene pinta de centro. Me parece que puede ser el centro perfectamente. Vamos a ir... Ah, muy bien. Son cosas que yo no decido, que surgen solas. Así que... Perfecto, rápido. Esto me la pela. Eh... Muy bien. Tengo para hacerme una espada... Necesito... Joder. Ay, que me muero. Necesito... Una mesa de crafteo. Antes de avanzar. No sé cómo... A ver si estos eran los restos del compañero de antes. Hombre... No puedo equipar mejor ahora mismo, pero... Tengo palos... No, no, ¿en serio? No tengo palos. No puedo crearme nada. Cago en la leche. A ver cómo yo consigo ahora palos. A ver si ha quedado algo aquí del compañero. Ah, palos, palos, palos. Tiene palos. ¿Cómo? No recuerdo cómo tiraba yo las cosas. Dándole a un botón. Bueno, ya tengo el palo. La mesa está ahí. Uy, uy, uy. ¿Qué hago yo ahora? ¿Voy rápido o no? Bueno, voy a intentar ir rápido. Me matarán por detrás. Como un profesional. Pero yo voy a intentar ir más rápido. Perfecto. Ya tengo la espada de hierro. Perfecto. Joder. A quien se le diga, a quien se le diga... Yo no sé qué hacer ahora. Tengo dos manzanas de oro que puedo comer, puedo aprovechar para apalancármelas. Yo estoy en el centro. Ahora mismo. ¿Pero qué hago? Porque no hay ni Dios aquí. Seguimos tres, ¿no? No. Ha muerto el otro. Like pvp. ¿Qué das tú, amigo? Voy a intentar mirar los cofres. A ver si encontramos algo. Voy a dejar mierda. Con el buen sentido de la palabra. Con cariño. A ver. Fuera. Todo esto. Nada, nada. Es que no me interesa. Eh... Sí. Me interesa esto. Perfecto. Espero no topármelo de espaldas ahora. Nada, ¿no? Bueno. Todo esto yo creo que ya a estas alturas. Tengo comida de sobra, por lo tanto. Estoy dominando el juego del hambre este. A ver. Like pvp. Vamos a hablar contigo. A ver si te encontramos. Estoy en el centro. Voy a decírselo. Así en plan, como el que no quiere la cosa. Estoy en el centro. Vamos a ver si recibimos respuesta. Porque el de ayer nos toreaba. A lo mejor no era español y no entendía absolutamente nada. Es más, le pregunté si era español. Tampoco me respondió. A ver, tengo una idea. Voy a acercar la visión. A ver si encontramos un hombre de lejos. Es bastante complicado desde los árboles. Imaginaos que está por ahí arriba. Sería una auténtica locura. Hay que ir con cuidado si queremos mirar. Nada, ¿no? ¿Eso qué es? Dos columnas vertebrales. Si os fijáis, lo parecen, ¿eh? Muy bien. ¿Dónde podría estar, compañero? ¿No me habla? Voy a preguntarles. Lo mismo que al de ayer. Porque like español lo es. Pero a lo mejor le ha dado por ponerlo así. ¡Eh, míralo! ¡Compañero! Vamos, va. Señor, ¿qué haces? Muévete. Vale, empezamos ya con las tonterías del juego. Pues nada. Al final acabaré muriendo. Porque está claro que... En este juego yo no puedo ganar. Porque el juego mismo ya me bloquea y me toca las pelotas. Joder, qué malvada, tío. Me acabará matando. Es que lo estoy viendo. Esto me va fatal. Pues nada. Pues nada, tío. No lo mates. Es que no es normal esto. Es que no es normal, tío. Esto no es normal. Va, tío. Vale. Me ha matado. Está claro. No sé por qué. Que me den por saco. Porque es que no es ni medio normal. Vaya partida de shit. No sé por saco. Vamos a terminar. Gracias.